Una vez caminando por la calle, borracho y sin dirección hasta que un día Es que te conocí, andando por ahí, leyendo tu palabra que tú has puesto en mí Dile que lo amo, cuanto yo le quiero, y me desespero al no estar aquí Tan bello es tu amor, grande es tu corazón, dile que lo amo, cuanto yo le quiero Quiero nadar en ríos de agua viva, ahogarme en tu amor, eres mi fortaleza Quiero nadar en ríos de agua viva, ahogarme en tu amor, eres mi fortaleza Sos mi guía y mi salvación, en tus alas me refugio, en ti encuentro paz Dile que lo amo, cuanto yo le quiero, y me desespero al no estar aquí Tan bello es tu amor, grande es tu corazón, dile que lo amo, cuanto yo le quiero Quiero nadar en ríos de agua viva, ahogarme en tu amor, eres mi fortaleza Quiero nadar en ríos de agua viva, ahogarme en tu amor, eres mi fortaleza Quiero nadar en ríos de agua viva, ahogarme en tu amor, eres mi fortaleza Quiero nadar en ríos de agua viva, ahogarme en tu amor, eres mi fortaleza Dile que lo amo, cuanto yo le quiero, y me desespero al no estar aquí Dile que lo amo, cuanto yo le quiero, y me desespero al no estar aquí cuanto yo le quiero y me desespero al no estar aquí tan bello es tu amor grande es tu corazón dile que lo amo cuanto yo le quiero